Amantes y apasionados amigos del género de los atracos Anteriormente en la Casa de Papel, el profesor reunió a un grupo de personas que se pusieron nombres de ciudades y juntos asaltaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, pero en el proceso murieron Oslo, Moscú y Berlín. Los que sobrevivieron se repartieron el botín de mil millones de euros y se fueron a vivir felices por siempre, hasta que Tokio se cansó de ser feliz y se fue de rumba provocando que capturaran a Ryo y lo torturaran para sacar la información. Por eso, el profe volvió a convocar a la banda y les contó que el plan para liberar a su ex compañero consiste en hacer otro robo, pero ahora a las reservas de oro del Banco de España. Así, ponen en marcha su plan y todo iba saliendo bastante bien hasta que lo encuentra Alicia, la policía embarazada que ahí mismo se pone a parir y da a luz a su hija, mientras que en el interior del Banco Nairobi es asesinada y poco después Tokio también muere. Ahora ha llegado el momento de despedirse de esta serie y de cantarle Bella Ciao por última vez. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar las flipantes aventuras de las ciudades atracadoras y el hombre con suerte a todo gas, temporada final. Soy un hombre con suerte. Todo comienza inmediatamente después de la muerte de Tokio. La banda está completamente destrozada y sobre todo el profesor Stake se lo lleva a la chingada porque no puede con el dolor de la pérdida. Ese momento lo aprovecha la inspectora Alicia Sierra para darse a la fuga con su bebé y ponerlo en peligro conduciendo a toda velocidad por la carretera mientras es perseguida por Marsella y el profe que ya se recuperó de su trauma. ¿Vale el coche? ¡No soy loca Alicia! No soy loca. Estoy loca. Wow, eso es increíble. Al mismo tiempo, en el interior del banco, la cosa parecía que ya estaba más tranquila porque Tokio no se fue sola. Se llevó con ella a cinco soldados y dejó a dos heridos. Pero lejos de rendirse, el comandante Sagasta empieza a idear un elaborado plan para vencer a la banda desde las sombras. Y manda a la única que le queda sana a esconderse en la ventilación mientras ellos piden apoyo médico para el otro loquito que quedó herido. Pero como este plan les va a tomar varios capítulos, por ahora lo vamos a dejar ahí y mejor volvamos a la historia de Alicia y el profe. Bueno, resulta que Alicia se las arregló para que el profe se quedara sin opciones de atraparla y al final la que terminó atrapándolo fue ella. Lo amarró y lo metió a una cajuela de un auto mientras iba a hacerle una visita a Tamayo hasta su casa para ofrecerle un intercambio. Ella le entrega al profe a cambio de que limpien su nombre y Tamayo acepte la culpa. A lo que él le responde que en él, que no acepta porque tiene todas las de ganar ya que la policía está en camino porque desde hace rato activó la alarma de pánico. Poco antes de que esto sucediera, el profesor se escapaba de la cajuela haciéndole un agujero a los asientos a mordidas. Sí, de verdad, tremenda dentadura de tiburón tiene el profe. Soy un hombre con suerte. Y no solo eso, como también tiene memoria fotográfica, se acuerda que en esa calle vive el coronel Tamayo y ahí se da cuenta de lo que está planeando Alicia, pero cuando escucha las sirenas de la policía en lugar de correr a esconderse o lo que sea, se mete al edificio de Tamayo y ya estando adentro le dice a Alicia que ahora no les queda de otra más que hacer equipo para escaparse de ahí. Y de verdad que esto de unir fuerzas se lo toman muy en serio porque hasta se prestan la famosa gorra oculta identidades para pasar desapercibidos. Se intercambian al bebé para cuidarlo y una vez que ya están en un lugar seguro se ponen a cenar bien tranqui unos huevitos viendo la tele mientras platican como si se conocieran de toda la vida. Por otra parte, en el Banco de España los atracadores estaban muy ocupados porque había llegado el momento de sacar de ahí el oro convertido en pepitas y enviarlo hasta el estanque de tormentas usando una potente máquina de la que nos explican su origen con uno de los 450.000 flashbacks que hubo de Berlín durante toda la serie. Pero para este caso la participación de Berlín no es importante, ahorita pasamos a la que sí es. Acá lo importante es que a la mera hora su plan empieza a malir sal. Uno de los cálculos salió mal y la bomba no tiene la potencia suficiente para enviar el oro por las tuberías. Pero todo eso lo arregla Palermo con eso que se está convirtiendo en el pretexto favorito de los guionistas para sacarse soluciones mágicas de la manga. Después de esto, todos los achichincles empiezan a convertir las pepitas de oro otra vez en lingotes y para disfrutar el espectáculo llega justo a tiempo el profe y Alicia que ya se escaparon de los policías que lo seguían y ahora vienen a supervisar que todo salga bien y que el plan siga su marcha. Soy un hombre con suerte. A todo esto, los polis que investigan a las afueras del banco detectan un sonido de bombeo que viaja a través de las tuberías y rápidamente deducen que es el oro que lo están sacando por ahí. Así que mandan a un equipo a revisar todas y cada una de las salidas que tiene el desagüe a lo largo del río mientras el equipo del profe rápidamente termina su trabajo y ya tenían las 90 toneladas de pepitas de oro convertidas de nueva cuenta en lingotes. Lo que ellos no estaban esperando era que la policía llegara justo a unos minutos de que se fueran de ahí y a pesar de que de principio no eran muchos y podían acabar con ellos, el profesor prefiere rendirse ya que sabe que vendrán más y más y más y lo único que estará provocando es muchas bajas sin sentido. De esta forma, el profesor, Alicia, Marsella y todos los achichincles son detenidos. Pero no me la vas a creer, resulta que no fueron detenidos por la policía sino por un grupo de farsantes que los engañaron. Y tú te preguntarás, ¿quiénes son? Dime, ¿quién se atrevería a ganarle la partida al profesor? Y yo te responderé. Para contestar tu pregunta, va a ser necesario que volvamos a los flashbacks de Berlín. ¡Oh, mierda! Aquí vamos de nuevo. ¿Te acuerdas que en la temporada pasada nos presentaron a Rafael, mejor conocido como el hijo de Berlín? ¿Cómo romantizaron los asaltos y los robos diciéndonos que no había nada más bonito que enseñarle esas mañas a tus descendientes? ¿Y cómo Berlín lo hacía todo en compañía de su amada Tatiana? No me acuerdo de nada. Pues resulta que su hijo le dio baje con la novia. Sí, escuchaste bien, Rafael y Tatiana se enamoraron. Se quedaron juntos y dejaron a Berlín todo tristecillo y encabronadillo porque él sí estaba muy enamorado y le contaba todos sus planes a la Tatiana, incluidos los del robo al Banco de España. Lo que significa que los que entraron a detener al profesor de policías no tienen nada. Solo los engañaron para robarles el oro porque todo ya estaba orquestado por estos dos y era parte de su plan desde el principio. ¿Qué? Ahora, como no pueden escaparse así como si nada con 90 toneladas de oro, lo siguiente que hacen es enterrarlo y en cuestión de minutos montarle una casa encima para que parezca que ahí no ha pasado nada, mientras esperan a que se calme la situación y encuentran una forma de llevárselo de la ciudad. Esto no le cae nada bien al profesor que se nos pone todo loco loco. Agarra las armas y se va en persecución, pero no los alcanza a tiempo y ahora no saben dónde está el oro por el que tanto trabajaron. Y para colmo, en el interior del banco se pone en marcha la operación encubierta de la que te hablé al principio y que básicamente consiste en que la militar que estaba escondida desactive todas las bombas que hay en las entradas y de esta forma pueda ingresar el ejército que los atrapa a todos de uno por uno, los deja sin escapatoria y así el bando de los policías termina triunfante con todos muy felices y contentos, ¿no? Creo que sí. Yo creo que no. Pues no, porque como siempre, el profesor todavía tiene una última carta. Le llama al coronel Tamayo para decirle que se va a entregar junto con toda la banda para que pueda decir que ya los tiene capturados a todos. Tamayo acepta, pero antes de irse, le encarga a Alicia que se ponga a investigar en dónde puede estar escondido el oro y le da una notita para que se la dé al hijo de Berlín cuando lo encuentre. Luego, se roba un bochito y se va para el Banco de España a donde llega ovacionado como si fuera un héroe y ya estando adentro, se lo llevan para torturarlo y que confiese en dónde está el oro. Pero para esto, el profesor ya había desplegado su último y más elaborado plan que consistía en hacerles creer a los policías que se habían llevado todo el oro en barco a tirarlo al océano, mientras que a la sociedad les hacían saber que se lo habían robado para provocar una crisis financiera en toda España y que los altos mandos del país empezaran a presionar a Tamayo y así estuviera más dispuesto a aceptar una negociación con toda la banda. Mientras todo esto sucedía, Alicia lograba lo que parecía imposible encontrar la casa en donde estaba escondido el oro todo esto gracias a un trabajo exprés de investigación del cual no vamos a detallar nada porque Aquí lo que importa es que cuando llegan ellos también llegan los achichincles del hijo de Berlín para hacer una última escena de todos contra todos apuntándose como si fuera película de Tarantino. No me jodas Berlín que esto no es una película de Tarantino, eh Pero que se arregla fácilmente cuando Alicia le da el papelito que le mandó su tío al hijo de Berlín y él, sin oponer ninguna resistencia accede a devolverles todo el oro por el que tanto había trabajado para robárselos Ahora, ¿qué chingados dice ese papelito que así como si nada hizo que estos dos se cambiaran al bando de la banda? Probablemente nunca lo sabremos, pero bueno, mejor pasemos al desenlace de la historia El profesor le dice a Tamayo que le va a devolver el oro para que los deje libres Pero cuando llega el supuesto oro y lo inspeccionan, se dan cuenta que no es más que una ilusión ya que en lugar de ser oro, es latón pintado Pero dice que no importa porque no tiene por qué ser oro solo necesitan convencer a los demás países de que ya lo tienen de regreso y eso estabilizará a España ya que todo esto de la economía en realidad es una ilusión y bla 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 El chiste es que Tamayo les dice que si no le da el verdadero oro, va a matar a toda la banda El profe le dice que si los mata, va a revelar que el oro devuelto es falso y el país se va a ir a la quiebra y Tamayo le responde Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo y manda fusilar a todos Luego de eso, Tamayo sale a dar una rueda de prensa y anuncia que todos los atracadores han sido abatidos y los rehenes liberados Los cuerpos de toda la banda salen en bolsas para cadáveres y así termina esta serie Fin Nah, mentira, ¿cómo crees? Al final resultó que Tamayo sí le hizo caso al profesor y esto no es más que una movida para sacarlos del banco con vida pero fuera del ojo público porque en realidad todo esto fue orquestado por el profesor y era parte de su plan desde el principio Estoy un hombre con suerte 24 horas después todos, escoltados por el ejército español se encuentran en un lugar ultra secreto para recibir sus nuevas identidades incluyendo a Alicia quien le dice al profe que están moviendo el oro en una casita con destino a Portugal en donde podrán ir a sacarlo cuando sea conveniente Ahora sí, con todos muy felices y muy contentos termina de una vez y para siempre la casa de papel Fin Aunque yo siento que se quedaron demasiados cabos sueltos que de plano ya no supieron cómo amarrar como por ejemplo si se supone que Denver y Estocolmo están muertos ¿no saldría Arturito a reclamar a su hijo? Ok, ¿a poco Tamayo, el ejército y el gobierno español confían plenamente en que toda esta banda de ladrones no vaya a develar el secreto de que lo que tienen en las reservas no es oro de verdad? O por último y de nuevo ¿qué carajo? decía el papelito que le dio el profe a Rafael Supongo que todo esto saldrá en el spin-off de Berlín que por si no sabían va a tener toda una serie para él solito como si 5 temporadas de flashbacks en esta no hubieran sido suficientes Pero bueno, ahí me cuentan qué chingados decía el papelito ese cuando lo nombren Ahora dime tú ¿qué te pareció el final de esta serie? ¿tú eres de los que la aman? ¿de los que la odian? ¿o de los que la abandonaron? Déjame saber tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo, suscríbete y sígueme en las redes sociales del canal búscame como arroba por si no lo viste y listo por ahí estamos en contacto cuídate mucho y nos vemos Soy un ladrón hijo de ladrón hermano de ladrón y espero algún día ser padre de ladrón ¿qué mamada?